Hola que tal muchachas, el día de hoy vamos a llevar a Cecilio y a Don Cecilio al doctor. Los patrocinadores de Cecilio hijos serían María Eugenia Sánchez y Alexandra Postwin. Y los patrocinadores de papás son Roberto Pérez Estrada y Ana Lucía Zapata. Entonces acompáñanos muchachas, vamos a ir a trajerlos. Bueno, vamos a ver si está Don Cecilio para ver si puede ir, ¿verdad? Y vamos a ver si logramos convencer a Cecilio Chiquito también para que vaya porque ya vieron que es algo difícil. Y también recuerden de que el día 28 de mayo se publicó un video donde estábamos pidiendo de que los que habían colaborado haciendo remesas que volvieran a enviar sus boletas de los que habían enviado 15 días atrás, va a partir del 15 de mayo. Que queríamos de que volvieran a enviar sus boletas porque como Jürgen perdió su celular, entonces esa información se perdió y pues queremos recuperar esa información. Así que échenos la mano y vuelvan a enviar sus boletas por favor y explicando para quiénes son. Cecilio te libró de la vaca. Sí, pues es cierto, es cierto. De la vaca Lola. Ah, pues muy bien, entonces. ¿Qué onda Chilo? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Cecilio. Ceci. Cecilio. 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 Hola a vos, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Tu mamá? ¿Tu mamá? ¿Tu papá? Cecilio. Cecilio. ¿Tu papá? Cecilio. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué tal? Pues está bien, bien. Gracias. Mucho gusto de ver Cecilio otra vez. Fíjese que hoy venimos a traer a los dos Cecilios. Ah, va, está bueno. ¿Para llevarlos al doctor? No, en serio. Mucho gusto. Hecho gusto de ver. ¿Está don Cecilio? ¿Qué mamá? ¿Está don Cecilio? Sí, está chapeando el pedazo aquí. Vamos a llamar a Chilito. Ah, bueno. Buenos días, Cecilio. ¿Qué hambre? ¿Está luchando la vida? Don Cecilio, buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? Por aquí estamos. Ay. ¿Está luchando? Algo jodido, pero ahí vamos. Hasta ahorita tiene el otro día. Sí, vamos. Sí, vamos. ¿Qué tal Cecilio? ¿Cómo estás? Sorín, vení la otra vez. Ah, bueno. ¿Todo bien? ¿Cómo siguió a su rodilla? Ah, hombre, sí. Sigue cuidando. Vámonos a... Juan de Tropez. Y vamos a Chilín también, porque... ¿Ahorita? Chilín. Sí, sí, puede ahorita, ¿verdad? Vamos. Vale. Nosotros le vamos a dar tiempo ahí que se cambie. Sí, vamos a ver. ¿Y Cecilio? ¿Nos sos? Cecilio, mira papá. ¿Te querés ir a focar con nosotros? No, nada que te querés ir, se va a ir. Sí. Va a ir con nosotros. ¿Por qué le ha dicho? Es que si quería ir, ya lo había hecho. ¿Todo vamos a olvidarlo? No podemos. No, pero ya lo había hecho. Ay, no entiendo. Acá... Preguntamos... ¡Tengoidiéndolo! Sí. 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 No entiendo. Sí. Gracias. Sí. Es... Sí. 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 ¡Ya, papá! ¡Vámonos! 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 ¡Ya! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Bueno, pues ahora esta vez van a atender a Don Cecilio y a la gente de arriba, ya que puede ser no es casi tan de emergencia, ¿verdad? Pero sí sabemos su condición también. Cecilio no se quiso venir, le dijimos varias veces y no le hace caso ni a los papás. Y incluso ahorita que ya nos íbamos a subir a la mototaxi, Jürgen nos iba a llamar y llamar y llamar, pero no se quiso venir, entonces no podemos hacer nada. Y nomás preguntarle al doctor, mostrarle la foto de lo que tiene Cecilio, tal vez él nos da un diagnóstico. El no viene muy grave, pero lo que sí viene es bien adolorido. ¿Ves la rodilla? La rodilla, son repuestos. Ya no hay repuesto. Ya no hay repuesto. Sí, hombre, el problema es como que espinos tenemos. Ah, sí, ajá. Pero tú ya tienes datos de salirte con eso, ¿verdad? Ah, ya tengo, lo tengo hace un año. ¿Ya que sí? Ajá. Cuando me empezó más, hace como año y medio. Ajá, cuando me empezó ya no. Venía, venía, tenía trabajada, caminaste, así duele. ¿Y es la rodilla? Es la rodilla. ¿Qué rodilla es la izquierda? La izquierda. ¿Un año y medio? No se lastimó. Y es la rodilla. Lo que él tiene... Es la artritis crónica. Artritis crónica. Artritis crónica, ¿eh? Está igual, ¿eh? Eso es lo que aquí ya se gastó, bueno, posiblemente el cartílago, ¿estí? Y eso es lo que le hace el frote, ese ya no. El cartílago del líquido sinovial. El líquido sinovial es un moseitoso que... ¿Y eso con el tiempo...? Se gasta. Se gasta ya, entonces ya empieza a doler mucho. Ajá. ¿Y si él sigue así, qué va a pasar? Es una artritis degenerativa. Ya es degenerativa. ¿Y ahí cuáles son las soluciones? Solo pastillitas para el dolor, no se cree. Nada, otra cosa más. Tiene demasiado hinchado. Y bastante diferencia de vasativa. Sí, pues. ¿Y él es el plástico del nariz? ¿Sí? ¿Dale cuánto vas a estar? ¿Ya no lo trabajas en la caña? Ya no. Ya no, ¿no? ¿Estás comiendo bien? ¿De dónde? Pues sí, ya no, ya no. ¿No lo trabajas en la caña? ¿Por qué? Baja, baja, baja. Baja, baja. ¿No? ¿No? ¿Y la pará? ¿No? Sí, bueno. ¿Sí? 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 un tratamiento que se puede dar, pero también se hace algo a plazo 6 meses 6 meses que si, también lo puede dar, pero un poco pero algo, algo, algo le puede dar y la otra solución, me dijo, operarlo operarlo, pero imagínense, para operarlo es difícil su estado nutricional, su edad es bastante difícil de que se puede, se puede, pero el asunto es de que se corren riesgos es más el riesgo que el ejercicio para estar lo más recomendable sería el tratamiento si, el tratamiento va lo vamos a, pues estar para que mantenga ese dolor, y otra cosa es que hay que comer, porque si estás muy delgadito y estás muy pano, posiblemente si no te sigues alimentando, te vas a entrar en la nevia y te vas a de los demás eso cuesta ¿eso cuesta? digas, atrás no sabía todo el estrés todo el quito bueno y ahí me llegué pero tomé un remedio para hacer de esto también te da mi con mis tres cuatro y son los dos tíos y lo de Cecilio lo de Cecilio es como me dijo mucha humedad se mantiene mucho en el río si pues hay unas fotos que le mostramos ajá se mantiene en el lodo si pues lo ideal sería que él no usa calzado no bien, usa unos caites pero me imagino que se mantiene en el río hace varios de este si pues estamos mal lo que sí valía la pena ir con un endocrinólogo pero no sale ahorita lo queríamos traer aquí lo que puede conseguir es una sustraída jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja el que debe tomar el problema es que es largo el tratamiento es largo y que vale este tratamiento pues no sé cuánto vale pero es caro son cremas no eso es tomado eso yo le di con un poco de agua ah dos sobras vienen por cajita si claro pero la comisión original creo que viene viene así una caja grandota vale unos 50 o 100 sobras ya aproximadamente que calculaste que vale es unos 300 que sale para los 100 que es una caja y la caja le alcanza para cuánto para un mes para un mes para un mes ya gracias ¿cuánto es la medicina? nada no lo podemos consultar si lo pueden consultar si lo extrañan muchas gracias son las pastillas de calcio a los huesos para fortalecer sus huesos son como chupaditas o pueden masticarlas eso se lo va a regalar al doctor ese medicamento y esta y esta también la y esta y esta y esta y esta bueno la verdad es que el doctor le dio el medicamento a don Cecilio para que comience su tratamiento Y también le dio una crema Para Cecilio Para sus hongos Con eso, ¿cuánto tiempo Se puede recuperar, Cecilio? Si no se mete el charco ¿En un mes? ¿En un mes? Sí Ya ¿Cómo es una capa finita? La que se aplicaba Hasta que se aparece el color de la crema Ya Pero ese, Cecilio, ahí lo vamos a ayudar Hasta bolsa ahora, doctora No, pues si no hay una mochila Muchas gracias, doctor Me sentí más después No, hombre Ya era bien tarde Muchas gracias a usted que siempre nos atiende ahí Ya era bien tarde y ya te va mucha hambre Sí, ya no habíamos venido porque Nos surgieron otros casos, entonces Así nos mantenemos, ¿va? Sí, pues Ajá Pero hoy sí trajimos a Cecilio Espero que se vea mejor Gracias, doc Gracias Bueno, doc Bueno, doc Dijo que mejor no iba a devolverse a la consulta ¿Se la damos a don Cecilio una vez? Sí, creo que sí Ajá Para que le sirvan a él ¿Dáselo a don Cecilio? Dale los 200 Ahí para que compre sus víveres, don Cecilio Lo más importante Sí, sí, vamos a averiguar qué vale la caja Y para seguir con el tratamiento para segundo día Sí, lo puedo Vamos a averiguar Ah, no, pero ahí tiene que seguir tomando más Sí Ahí solo le van a alcanzar para 12 días Ajá 12 días Y tiene que ser 6 meses Y así Cuatro Pues bueno, muchachos Ya salimos de la consulta con don Cecilio Gracias a Dios Ya empezamos, ¿verdad? Con el tratamiento de él La verdad es que Es bastante complicada la situación con él Pero esperamos en Dios Que por lo menos El dolor se le logre apaciguar un poco O se le logre quitar un poco, ¿verdad? Eh No iba a seguir hablando de la Yohana No, no Ah, sí, sí Me agradezco a vosotros Porque No hay otra cosa más No, la verdad es que sí, don Cecilio Gracias también a las personas que Que nos han Que han ayudado para que usted Se recupere, ¿verdad? Y más que todo al doctor Que siempre es muy buena persona, ¿verdad? Que él no nos cobra la consulta Y la verdad muchas veces que Si ustedes son de aquí del área de Xuchitepeque Si quieren venir con este doctor Que es, por cierto, muy buenísimo Porque es muy recomendado Ustedes pueden venir De la parte Norte del ciclito Y de la parte de allá Del camino para Santo Tomás Entonces mucha Buenísima onda Y hasta la próxima No olvides de seguirse al canal Y comunicarse al número del grupo Que es 502-4189-2691 Abachar la campanita Para que les caiga la notificación ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!